El ataque perpetrado por un comando armado para liberar a un prisionero en un hospital de Guatemala puso de relieve el gran peligro que corren los demás pacientes. Es por ello que aumentan las voces que reclaman que los reos no sean enviados a los centros asistenciales o que se haga con mayores medidas de seguridad. Jenny Corado nos cuenta. Fueron cinco minutos de balazos, suficientes para que siete personas murieran y más de una docena quedarán heridas de gravedad. Un comando armado llegó al hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, para rescatar a uno de sus líderes que guardaba prisión desde hace más de cinco años. Los reos no lo deberían traer acá. No sé por qué todavía el gobierno permite que vengan todavía los reos a los hospitales nacionales. Este es el tercer atentado criminal en contra de centros asistenciales en los dos últimos años en los que los delincuentes han intentado liberar a prisioneros que son llevados a consultas médicas a los hospitales, situación que hace que los jueces sean señalados por permitirlo. Pedimos informes a los centros carcelarios de la viabilidad de ese traslado con las estrictas medidas de seguridad. El grupo armado que perpetró el ataque de esta semana logró el objetivo de liberar a su líder, quien se encontraba en prisión acusado de cometer más de 20 asesinatos. Aunque no existen clínicas en los reclusorios para atender la salud de los prisioneros, las autoridades piden a los jueces que ya no autoricen los traslados hacia los hospitales. El gobierno de Guatemala solicita al organismo judicial que no autorice más traslados de privados de libertad a hospitales nacionales. Las medidas para evitar que los prisioneros lleguen a recibir asistencia en los hospitales han sido anunciadas en repetidas ocasiones por las autoridades, pero sin acciones concretas, por lo que los enfermos acuden a los centros asistenciales con temor. El hospital Roosevelt volverá a atender a sus pacientes a partir del próximo lunes, siempre y cuando el gobierno cumpla con brindar seguridad en sus instalaciones. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Pero Julio no es el único ídolo musical vinculado al narcotráfico. En 2013, un testigo protegido del capo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie,